Chalo, chalo Ander, chalo Ander, Chetan, chalo, chalo Ander, chalo, chalo Ander. Chalo, chalo Ander. Chalo, chalo Ander. Chalo Ander, Chetan, chalo Ander, chalo Ander. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, ¿qué hacía? Todos los movimientos se han visto en la cámara. ¡Vamos! Todos los movimientos se han visto en la cámara. También se han capturado en la cámara. Te voy a mostrar también. ¡Vamos! 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 Vamos a preguntar por qué lejos era como… primeiro Orlando… ¡Vamos! 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 «Vamos! Esteban allá… Luego de aquí está el volcador. Así que yo he agado. El volcador está el volcador. Ahora voy a poner el volcador. Yo la voy a poner el volcador. Así que ya no se puede llegar. Pero en el momento de salir de la mañana. El volcador está la volcador. El volcador está en esta forma fácilmente. Por otro lado, podemos ir con la volcador. Y aquí también, si se ha ido a alguien en un pie, se puede ir con el volcador. Así que nos agado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.